Hola Leo, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarota en esta ocasión haciendo la tirada para la primera semana de agosto. Si lo que digo no tengo en residencia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú tienes aquí el Emperador. Yo siento que en esta primera semana del mes, tú vas a tener el poder, tú vas a tener el control en la vida tuya. Tú también vas a tener la fortaleza interior para tú hacerle frente a cualquier problema, a cualquier adversidad, a cualquier obstáculo. Tú vas a tener también la lógica, la estrategia para tú evitar que las cosas empeoren en la vida tuya. Y yo siento que en general tú vas a estar haciendo lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. O sea, tú vas a estar haciendo todo a tu manera, ¿ok? O sea, tú vas a sentir aquí que las cosas están yendo a tu manera, ¿ok? Y tú puedes estar interactuando aquí con un signo de fuego al igual que tú, Leo, Sagitario, Aries, Sol, Luna o Ascendente. Una persona que es así muy asertiva, una persona que es bastante decidida. O sea, tú eres alguien que tiene estrategia. Tienes aquí el 5 de bastos, la muerte, el Aztecopas, el 6 de bastos, el 10 de oros, el 8 de bastos y el loco. O tú también puedes estar lidiando con alguien de agua, Scorpio, Cáncer, Pisces, Sol, Luna o Ascendente. O Acuario, Libra, Géminis, Sol, Luna o Ascendente. Pero yo siento aquí que con una de esta gente, tú tuviste un conflicto. O sea, yo veo que hubo una animosidad, hubo una hostilidad, alguna especie de trifulca, ¿ok? Una discusión aquí bastante acalorada. O sea, yo siento que hay una de esta gente que no comparte tu misma perspectiva. O sea, tú y esta persona tienen dos puntos de vista totalmente diferentes. O sea, yo siento que hay como diferencias irreconciliables. O sea, para algunos de ustedes esto se trata del ego, del ego de este individuo. O sea, yo siento que quizá esto sea alguien que le gusta crear controversia y drama en público para llamar la atención. O sea, alguien que le gusta llamar la atención de manera negativa, ¿ok? Y eso para algunos de ustedes. Para otros de ustedes, yo siento que el drama que tú tenías aquí es que esto es alguien que te tenía en alguna especie de situación competitiva. O sea, que te tenía rivalizando con alguien más. O sea, y esto podía ser alguien que incluso estaba casado, ¿eh? Sea como sea, tú tenías la muerte aquí. Así que yo veo que esa situación llegó lo más lejos que iba a llegar. O sea, aquí no hay futuro. Aquí no hay progreso. No hay evolución. No hay desarrollo entre tú y esta persona. O sea, lo que sea que este individuo piense de ti, especialmente si tú eres mujer, eso es, ¿ok? O sea, eso es. Esto es alguien que no va a cambiar de opinión respecto a ti. Especialmente si es alguien de un signo fijo, acuario, escorpio, tauro. Ya esta persona se hizo una idea sobre ti. Y esa idea no la va a cambiar. Igual puede ser a la inversa. Tú te hiciste una idea de esta persona y ya de ahí no te saca nadie. Por eso tú tenías la muerte, ¿ok? Y para otros de ustedes, como dije, esto no va para ninguna parte porque ya esta persona está casada y no van a dejar a nadie. Y eso es algo que ya a ti te debe ser bastante evidente, ¿ok? Por lo tanto, si tú has estado esperando por esta persona, yo siento que tú te vas a resignar a lo que es inevitable y vas a soltar y dejar ir eso. O por lo menos, vas a ver la realidad de tu situación y tú la aceptas como es, que no va a cambiar y de ahí tú procedes. Para eso ustedes que no tienen nada de este lío, yo siento que con el haste copas, tú vas a conocer a alguien totalmente nuevo. O sea, tú has terminado aquí una etapa, una fase, cerraste una puerta y ahora se te abre otra puerta totalmente nueva. Así que tú tienes a alguien nuevo entrando a la vida tuya. Y tú vas a sentir eso, que el amor está presente en la vida tuya. O sea, tú vas a sentir que love is in the air, para ti sí, ¿ok? Y yo siento que esta persona nueva es alguien que tiene como algo artístico, o sea, que tiene que ver con música. Sé que esta persona puede ser alguien que le gusta mucho el baile, especialmente la música, yo siento como tropical. Esta persona puede estar en una clase de baile, o ser profesor de baile, o lo que sea, pero le gustan los ritmos tropicales. Aunque no lo diga públicamente, pero sí le gusta. O sea, yo siento aquí que este individuo te va a encontrar a ti como una persona muy interesante, ¿ok? Como una persona muy fascinante, muy emocionante, muy excitante. O sea, es como que toda su atención va a estar dirigida a ti. O sea, todo eres tú, tan solo tú, y solamente tú, o sea, todo se trata de ti. Y este individuo realmente te va a dar a ti un subbillon de autoestima. Incluso si tú ya tienes una relación, tú puedes encontrarte en una situación en la que tú te das cuenta que tú todavía gustas. O sea, que tú estás viva o vivo, porque tú vas a estar aquí atrayendo a alguien muchísimo. Y puede ser que tú seas muy open mind y tú consideres que no hay nada malo con ligar un poco, tú sabes, para practicar o lo que sea. Pero también esto puede ser una renovación con la pareja tuya en el sentido de que tú renuevas tu atracción especialmente pasional con él o ella. O sea, es como que tú te recuerdas porque tú elegiste esta persona después de todo. Así que tú vas a estar aquí en romance, es posible que la pareja tuya, como te dije creo anteriormente, haga algo muy especial para ti. Que tiene que ver con música, con una música de orquesta, o simplemente te pidan matrimonio. ¿Ok? O que se muden juntos, o lo que sea. O sea, es como que tú vas a llevar tu relación al próximo nivel, aunque yo te batí aquí con un trajecito de novia. ¿Ok? Así que algunos de ustedes se van a casar o le van a dar el anillo. Así que tú te vas a sentir súper bien aquí con el 10 de oros. Esta es la familia tuya, o un familiar tuyo que también va a estar en armonía y sintonía contigo. O sea, tú vas a estar con tu familia, puede haber un familiar tuyo que a ti te visite inesperadamente, o te invite. Yo te diría a ti que como este haz de copas aquí, cualquier invitación que tú recibas, no importa de quién, cualquier invitación que tú recibas, acéptala, acéptala, porque tú puedes conocer a alguien totalmente nuevo que tú le vas a llegar así. ¿Ok? O sea, cualquier invitación, cualquiera que te diga que quieres juntarse contigo, simplemente di que sí. ¿Ok? Di que sí. Luego, este familiar tuyo aquí, puede ser alguien que te visite en tu casa también, y eso es porque o tú estás de cumpleaños, o este familiar tuyo te quiere muchísimo, ¿ok? O sea, es alguien que te tiene presente, y yo siento que tú vas a profundizar tu relación con este familiar, o sea. Luego también yo veo aquí con el 8 de bastos, que tú, tú vas a estar ocupado, ocupado, como haciendo muchísimas cosas, yendo para aquí, yendo para allá, o sea, también hay como un viaje, o alguna especie de mudanza, o desplazamiento que tú vas a hacer, pero yo siento también que tú vas a recibir como un mensaje, un mensaje muy específico, ¿ok? Y este es un mensaje que te llega a ti con un factor sorpresa, ¿ok? Y yo siento que este mensaje específico que a ti te va a llegar, va a causar que tú hagas como un cambio de planes. Si tú por aquí con el 10 de oros estableciste unos planes sólidos, tú cuando te llegue este mensaje vas a cambiar de rumbo y dirección, o sea, yo siento que tú vas a hacer algo inesperado, o hay algo inesperado que va a suceder en la vida tuya, puede ser alguien que caiga en la vida tuya de manera bastante inesperada, ¿ok? O que te haga una invitación inesperada, o simplemente alguien extraño que cambia tu vida, o sea, te hace cambiar de enfoque, de rumbo. En general se te ve optimista, positiva o positivo, o sea, tú te vas a sentir como rejuvenecida o rejuvenecido. Puede haber una persona joven, bastante joven, que a ti te llame mucho la atención, o tú a lo ella, o puede haber un niño o una niña, o sea, me refiero como familia tuya, incluso puede ser una mascota, pero hay algo como totalmente nuevo en la vida tuya que va a rejuvenecerte bastante, ¿ok? Entonces yo siento que tú vas a empezar el mes en una nota súper positiva. Vamos a ver tu consejo. Leo. Tienes aquí esfuerzo inmenso y avance. Bueno, en meses anteriores tú pudiste haber estado sintiéndote como enojada, frustrado o muy impaciente porque realmente no estaba sucediendo nada interesante, ¿ok? Pero ahora es diferente. Ahora tú vas a tener un avance, un desarrollo, una evolución. O sea, tú vas a tener aquí un momento de aceleración, ¿ok? O sea, yo siento que este es el momento cumbre para ti en este año. Por eso te digo que cualquier invitación que tú recibas la aceptes porque tú vas a notar un desarrollo con la gente nueva que está entrando a la vida tuya, ¿ok? Entonces eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye.